La propuesta es continuar las intervenciones, a reducirlas, a respetar entonces los 5 minutos iniciales en los que habíamos conversado o hablado para que todos podamos tener la posibilidad de intervenir para poder entrar al cuerpo de propuestas colectivas de todo lo que se ha conversado a través de este momento. Aporrea es una trinchera de la difusión de las ideas revolucionarias que todos debemos defender y que por supuesto en las fuerzas socialistas estamos dispuestos a apoyar cualquier lucha que en tal sentido se emprenda. El camarada César dijo, yo he anotado algunas ideas para hablar sobre ellas, el camarada César dijo al principio sobre la necesidad de hacer algunas campañas, habló de las casas de alimentación. Yo tengo mi programa, igualito al que hacía el Canal 8 todos los días, pero por teléfono, en Radio Rumbo, y llama cantidad de gente todos los días y me mandan decenas y decenas de mensajería de texto. Muchos de los mensajería de texto son sobre la cuestión alimentaria en general, sobre los problemas del PAE, sobre los problemas de la casa de alimentación, sobre los problemas de mercado, en fin. Hay una cantidad de... Entonces, pudiéramos establecer, qué sé yo, una conexión para que esas quejas que pasa la gente telefónicamente o por mensajería de texto se puedan reflejar allí. Eso es una idea. Sobre alguien que planteó, dos o tres han hablado de eso, de Rangel Gómez, por supuesto, para que no vaya a quedar como que es un hecho excepcional, yo quiero poner otro ejemplo. Acaba de ser elegido diputado, ¿cómo se llama? El ciudadano de Huarico, que fue... Cordero Lara, que fue de los asesinos, de la gente de Cantaura, de los que bombardearon a ese conglomerado revolucionario que estaba allí, y es diputado por el PSV, insólito. Y también acaba de ser nombrado por el camarada de Mitsubishi, acaba de nombrar aquí a Franklin Rondón. Franklin Rondón, el 11, el 12, el 13, el 14 de abril, en esos días, mandó tres cartas, tres. Una, llamando a que todo el mundo se sumara al paro contra el sátrapa de Miraflores. Palabras textuales, yo las tengo, y mucha gente, yo recibí eso por internet, mucha gente tiene que haberlo recibido. En otra, felicitaba a los gloriosos generales de la Fuerza Armada de Venezuela, a los golpistas. Porque estaba, sí, y felicitaba a Pedro Carmona Estanga, a Carlos Ortega, a toda esa gente. Y ahora, resulta que nosotros lo pusimos como candidato a diputado en Anzuategui, y por supuesto perdimos la elección en Anzuategui. ¿Cómo carajo un camarada va a votar por ese coño de madre, chico? ¿Ah? ¿Cuándo estaba ahí en el par de todo el mundo? Pero esta es la revolución que tenía, por la reforma, ¿no? Cuando un hombre como Eduardo Samán, en 10 meses de gestión, le cayó a palo a los empresarios, lo metió en cintura, acabó con la inflación, en un momentico la tiró para abajo, multó, sancionó, expropió, ¿verdad? Y lo votaron. Porque, lamentablemente, tenemos un gran líder que como ser humano tiene muchos defectos, muchas virtudes también. Pero entre los defectos, les decía yo al camarada, entre los defectos más connotados que tiene nuestro líder, están dos, que son igualitos pero contradictorios el uno con respecto al otro, pero al peor. Al que le pone la torta jugando segunda base lo pasa para el Rayfield. Le pone la torta en el Rayfield y lo pone a quechado. Le pone la torta a quechando y lo pasa para el Choletón, el Roque. Pero la queja al revés es peor. A todo el que ha sido eficiente lo borra del mapa y no lo utiliza más nunca. Último caso, Samán. Y me perdona que yo me meto en esa lista, porque cuando a mí me sacaron del canal 8 mi programa era primero en sintonía. Y a la hora que no salía, me acababa por los canales comerciales. Y todavía, no solamente que no me han dicho por qué me sacaron del canal, sino que nunca me lo participaron. Y todavía yo, yo en frente, por ejemplo a Darío, mira Darío, qué mal hecho yo a la Revolución. Oh, chicos, tú hiciste un gran trabajo. Ajá, entonces, ¿por qué estoy marginado? Pues yo estoy pasando hambre. Aquí donde me ven, mira, vitíligo. ¿Dónde me conocían el vitíligo? El cerco de hambre que me tienen. Ahora, olvídense que yo voy a dejar para... Yo nací ñangar, cuero ñangar. Yo voy de aquí. Se la tienen que calar conmigo aquí. Yo no puedo dejar de mi manera de pensar. Porque yo nunca... Los datos de calandela no existen. Todos esos mil carajos que estaban aquí se fueron para allá, que nunca estuvieron aquí. Dentro de mis ideas y mis cosas, yo he venido sosteniendo que la primera prioridad del proceso revolucionario era el cambio de paradigma cultural. Nosotros tenemos que deponer la cultura punto fijita e imponer la cultura revolucionaria. Pero lamentablemente, a 12 años no le hemos hecho ni un rajuñito a la cultura punto fijita. Porque, bueno, por ahí han pasado camaradas valiosos, como William Lara, por ejemplo. Pero la política informativa, la política comunicacional de la revolución ha sido... No hay chamo, una cagada. El presidente lo reconoce cada rato, pero hiciste lo mismo y en los millos y en los mismos. Y se ha venido fortaleciendo una rosca allí, que tienen confiscado todos los medios del Estado para fines diferentes a los que son los propósitos de la revolución. Yo creo... Es una cosa que se pudiera hacer por aporrea. Nosotros hemos debido hacer una campaña de... Yo he oído... Han manoseado mucho lo de la ideologización. Todo el mundo habla... No, porque la ideologización... El poco cerebrito que están ahí... Uno que le dicen el principito y el otro no, la ideologización... Y tal y qué sé yo. Mire, yo les voy a poner un ejemplo para que se entienda facilito. Viene un carajo en el metro con tres libros aquí. Uno de Marx, uno de Lennon y uno de Engels. Entra una viejita y... Se hacen los mismos para no dar el puente. Ese coño madre no va a ser camarada nunca, aunque se sepa los libros de memoria. Hay algún libro de marxismo, de filosofía socialista, que no se sepa de Oro Pecoff, que no se sepa Pompeyo Márquez, que no se sepa... ¿Cómo se llama? Blanco Muñoz, o Agustín, o México Martín. ¿Y de qué le ha servido esta ideologización a la revolución? De nada. Entonces, por encima de la ideología, que es válida y que es necesaria, es un problema de conciencia revolucionaria, camarada. Y eso sí lo hemos podido resolver. Si nosotros hubiéramos hecho una campaña de concientización, en doce años tendríamos unos grandes frutos. Cuñas de cinco segundos. No dejes el agua abierta. Bueno, eso lo hemos hecho. Eso sí lo hemos hecho. No, no, pero... ¿Qué pasa? No, no, pero espérate. Como parte de un todo, como parte de un todo, ayuda al que está necesitado. Dar el puesto a los mayores. En fin, ese tipo de cosas. Y gente con todos esos sentimientos de solidaridad y de conciencia, por supuesto que proclive la revolución, entiende la revolución, practica la revolución. Porque esa otra vaina, a mí me dicen que yo estoy loco porque yo digo que soy comunista y cristiano. Sí estoy loco, pero no es por eso. Porque yo creo en la revolución de Cristo, o sea, el primer camarada que pisó la tierra. Yo creo en el amado de los unos a los otros, en el dar de comer al hambriento. ¿Cómo es esa vaina? Que yo me voy a meter una tremenda papa y un carajo al lado que no están comiendo y yo me la voy a comer todo y no lo voy a dar a él, chico. Entonces, ¿qué revolucionario soy yo? Lo acabamos de ver... Bueno, yo estoy señalando allá, pero verdad que Gonzalo me estuvo en la integración, que es el primer acto oficial que se ha producido de integración oficial del pueblo patriótico de la Fuerza Socialista, Profesionales y Técnicos. Se consiguieron unos libros como parte de la organización y habían camaradas que hicieron un mercado. Casi que se empinaban para ver, porque la ruma de libros que tenían enfrente no lo dejaban ver. Y a muchos no les tocaron libros. Esos carajos no son socialistas, hermano. Si tú no entiendes que deben ser tres libros para cada quien, sino que son 15 libros para ti y para los demás un coño, tú no eres socialista, carajo. No eres revolucionario. Entonces, eso es parte de la cultura que tenemos que inculcarle a la gente. La conciencia revolucionaria, la solidaridad, el amar los unos a los otros, el dar de comer al hambriento, el darle libros a los demás y no llámenlos, yo toco a mi casa. Y banalización. Todo eso, hermano, todo eso, definitivamente. Y esa es parte de la responsabilidad que todos tenemos, porque de alguna manera estamos en los medios de manejar ese tipo de ideas, hacerlas llegar, hacerlas, qué sé yo, difundir entre la gente, que calen entre el pueblo, entre todo el mundo, no entre los comunicadores nada más. Dice por aquí, a ver, bueno, aquí a uno tiene una consigna patria, socialista, que de paso la dicen como tres opciones, porque se quedó el error de la otra vez, patria, socialismo o muerte. Los ecuarios inmediatamente le dijeron, comandante, déjenos la patria y qué dice usted con el socialismo y la muerte. Estaba planteando tres opciones. Por fin, dos o tres años después, porque la cantidad de labor que tienen al lado no se atreve a decirle, mire, eso es un error. Yo me negué en eventos de periodistas por la verdad, mentira, de periodismo necesario, a firmar documentos, porque estaba eso ahí, yo le dije, o ponemos patria, socialista, o patria y socialismo, o muerte. O yo no firmo eso, porque eso es un error, eso es algo que está utilizando la oposición para atacar, y yo no firmé. Bueno, por fin el comandante lo corrió. Entonces, la gente que repite con un loro, pero que no sabe lo que está diciendo, dicen, patria, socialista, o como está diciendo Trecha, tiene que decir patria, socialista, o muerte. Bueno, el día que estábamos en la campiña, protestando contra el imperio, yo le decía, nos conseguimos ahí un grupo de exguerrilleros, hablando de tantas cosas y tantas críticas. Y estaban unos de esos connotados, ahora dirigentes, y parlamentarios, en la tarima, patria, socialista, y yo le decía, mira, esos que están ahí gritando, mira, flanela roja, boina roja, en lo que lleguen los gringos, ya ellos están en Miami. Aquí le vamos a echar a volar lo mismo de siempre, somos los que vamos a quedar aquí defendiendo esta vaina. Bueno, mira, tengo que hablar obligatoriamente de un tema que es incómodo, primera vez que lo hago en público, Mario Silva. Mario Silva, porque además se une con otro que el camarada mencionó, que es los trabajadores de Venezuela de Televisión. Cuando yo llegué a Venezuela de Televisión, los trabajadores hablaron conmigo, un grupo de trabajadores, y me dijeron, mire camarada, nosotros tenemos nueve años sin contacto, no puede ser. Mucha, es una vergüenza, bueno, que bueno, una vergüenza para la Cuarta República. ¿Veite años tienen ahorita sin licitación? No, sumale doce, veintiuno. Nueve y doce, ahora tienen veintiún años. Y las veces que se ha hablado de eso en el Canal 8, es Mario Silva para decir que son unos bandidos, que son unos... ¿Qué van a ser unos bandidos? Ustedes tienen veintiún años sin contacto colectivo, y a su carro le echan bola lloviendo, con huelga de no sé qué. La gente les grita de todo, los caceroles, los han caceroleado en determinadas épocas, y nunca han dejado de salir los programas. Y cuando el golpe de Estado se arrestaron, y fueron. ¿Cómo es eso, che? Y nadie mete la mano por esas veintiún años sin contacto colectivo tienen. Es bueno que lo tengamos en cuenta. Y digo lo de Mario también, porque a raíz de esto que les voy a contar, yo he estado en los colectivos de guerrilleros, que siempre nos estamos reuniendo por distintas cosas, como por ejemplo, ahora por la ley contra la impunidad y el olvido, he estado preguntándole a la gente, yo me acerco ahí y le digo, mire, ¿alguno de ustedes conoció a Mario Silva en una actividad revolucionaria? No, yo no, yo conozco ahorita lo dije, nadie, nadie lo conoce. ¿Por qué digo esto? Porque yo cogí una gran calentura con Mario, el año pasado, él le hizo una crítica muy fuerte a Douglas Bravo, con toda la justificación del mundo. Porque Douglas Bravo dentro de la senilidad política que está viviendo, a veces pone unas tortas así, ¿ya? Y en ese momento había dicho no sé qué barbaridad contra el gobierno revolucionario, contra el proceso, y Mario le metió una descarga muy bien metida, pero remató diciendo, hola, cineasta, y remató diciendo, Mario, lo que pasa es que en la lucha armada lo que hay es pura basura, chicos, ahí no se salva nadie. Él, ¿cómo es la madre? Yo hubiera querido verlo a él, con un fusil y un horario en la montaña con el ejército atrás, a veces era tan macho como es ahí en los guillos. Tenía que decirlo algún día, en alguna parte, menos mal de que no hay medios ahorita, sino que estamos en familia. Bueno, y finalmente, finalmente, el camarada, el camarada Belisario mencionó que algo que yo he dicho desde hace muchos años, el uno por diez es una consigna que yo tengo. Y Candi Lara, la colega periodista Candi Lara, me dijo, mira, ¿qué es eso? Yo le digo, no, pero hay mucha gente que se lo voy a estar preguntando, yo cuando tome la palabra, yo te lo voy a explicar. El uno por diez es una consigna que yo, decido el canal ocho, bueno, por esa consigna y por otras cosas, por los llamados que yo le hacía a la gente cuando me decían, mira, que aquí en tal parte el alcalde no me para este reclamo. Yo le decía, bueno, pero ve con, ve, no vaya solo, ve con cinco personas. No, ya hemos ido, el otro día fuimos varias. Bueno, ve con cien y si no te para con cien, ve con mil y te tiene que parar. Bueno, por esas cosas me han sacado el canal ocho. Yo decía en el canal ocho que aquí estamos expuestos en cualquier momento y ahí es una cosa así como espasmódica. Ahorita se ve cerca, a veces se nota que se enfría un poquito, pero uno no sabe y a veces se vuelve a ver cerca la posibilidad de una invasión de los Estados Unidos. Y yo decía que los venezolanos tenemos que meternos aquí, tenemos que meternos aquí, la consigna del uno por diez. Eso significa, eso significa que ninguno de nosotros se puede dar el lujo de dejarse matar sin llevarse los cachos antes a diez invasores. Porque ese es el único lenguaje que entienden los gringos, que le mandemos para allá ataúdes y ataúdes y ataúdes. Mientras ellos estén matando gente, están gozando puyero aquí. Pero el único lenguaje que entienden es que nosotros le mandemos bastante ataúdes para allá. Antes que me maten, yo tengo que matar a diez coños más de eso. Chao. A Paulina, que me tengo el calificativo de Lúñez. Bueno, honestamente estoy fascinado. Amigo Parra, quédate un momentico de la capacidad de análisis, capacidad de raciocinio de nuestra juventud sobre todo. El compañero Parra, si yo no hubiera conocido lo que él iba a decir, probablemente yo no hubiera pedido estos minutos que eventualmente voy a robar, pero voy a seguir con él porque él ha dicho buena parte de lo que yo tenía en mente. Pero, de todos modos, ya que estoy aquí, voy a regresar un poquito al tiempo, al tiempo pre-APR, Asamblea Popular Revolucionaria. El tiempo en que a muchos nos consideramos, y creo erróneamente, revolucionarios triunfantes. Allá, por los años anteriores, al 99, cuando tuve la fortuna de conocer a gente como Juan Gonzalo y otros tantos compañeros, como algunos no están ya con nosotros, como el compañero Francisco Mieres. Entonces, ¿dónde empezamos a darle forma a estas cosas que luego fueron agarrando vuelo por sus medios y se manifestaron, se fueron convirtiendo en cosas distintas, muy concretas? Lo primero concreto que hacimos fue algo que hoy va a volver a ser muy preocupante en cualquier momento y a quienes le hacemos seguimiento nos preocupa muy grandemente. Y era el tema en aquel tiempo de la deuda, de la deuda que Gonzalo mencionó al final de su introducción, que en aquel tiempo era realmente muy preocupante. Y hoy, aunque se supone que es una democracia participativa, pues, infortunadamente, sabemos menos de ese problema de lo que sabíamos en aquel tiempo. Y les digo, infortunadamente, es un problema muy preocupante que en cualquier momento del tiempo, como en el mismo caso de PDVSA, puede darnos una sorpresa muy ingrata, muy desagradable. Y es algo que tenemos que insistir en el proceso de la auditoría popular, la auditoría social, insistir en que tiene que haber vías de información para que sepamos el verdadero estado de esto. Esto, como muchas otras cosas, el caso de PDVSA es otro caso honestamente muy, muy preocupante en el que podemos recibir una sorpresa sagrada. Para decirles algo en relación con esto, en días pasados, llegó a mis manos un informe de inteligencia, inteligencia financiera y política, donde Venezuela aparece por arriba de Grecia, entre los países que eventualmente pueden abortar el pago de su débito. ¿Por qué razones? ¿Qué sabemos aquí de ello? No sabemos nada. ¿Qué sabemos de lo que está pasando en el CIADI? Que también fue mencionado por Gonzalo, que esa firma, la SAIC, SAIC, S-A-I-C, que si lees al revés, sabrán de qué se trata. Era la socia de PDVSA en TESA. Nos hizo enorme labio y nos está demandando. La situación en PDVSA es también. Me consta que es desastrosa, pero desafortunadamente no puedo hablar del tamaño exacto del desastre porque no hay acceso a la información de PDVSA. Esa es una situación realmente triste. De todas las cosas que podamos tomar del proceso que seguimos llamando inercialmente Revolución de Darío, prácticamente la única área positiva que tenemos es la que mencionó el compañero Ocupa, no Poblador, que es Humberto, que es un área donde podemos ver una intención revolucionaria concreta porque se trata de un área que eventualmente en términos electivos es de mucho valor y eventualmente vamos a conseguir algunas cosas positivas por allá. Pero por lo demás que toquemos y analicemos, es honestamente muy difícil encontrar un área donde podamos hablar positivamente de este proceso. Y muy bien, vuelvo al compañero que me precedió, el joven Paga, en el sentido de decir, aquí hay, y no estoy desesperado, tengo esperanza que aquí hay un proceso revolucionario. Persiste un proceso revolucionario. Pero este proceso revolucionario tiene, en mi percepción, muy poco que ver con el sector oficial de nuestra sociedad. Tiene muy poco que ver con nuestro gobierno. Persiste el proceso revolucionario en la juventud trabajadora, en lo que la posición de los sindicalistas como el joven de Mitsubishi, que no se ha hablado antes, de casi todas las personas que hemos escuchado aquí. Pero cuando nos enfrentamos con la acción del gobierno, no tenemos, no encontramos más que murallas, que yo personalmente percibo como no revolucionarias, o en muchos casos como contrarrevolucionarias. Mientras tomamos café, aproveché para bajar a la librería del sur, un lugar que visito muy frecuentemente. Y, con permiso del compañero Montalut, acaban de cambiar al ministro de Cultura, que en todas sus cosas tiene muchas cosas criticables, pero tiene una que yo le agradecía, y es que yo podía comprar libros extraordinarios del perro y la rana por dos bolívares, por tres bolívares, por cinco bolívares. Les invito a hacer este trabajo de auditoría, la página de la librería. Se fue en ese ministro y ya cambiaron todos los precios. Los precios están remarcados y están al nivel de las librerías privadas. Ya, en este momento, encontré un muchacho asado haciendo el trabajo de remarcar. Ya no hay prácticamente libros por el más de 50 bolívares hoy. De modo que, con todo respeto por la paciencia y, bueno, la templanza de Gonzalo, que cree, y yo creo también, que la presión popular, la presión social, eventualmente logrará enderezar el curso a la izquierda de nuestro gobierno. Y, bueno, me disculpan, yo, infortunadamente, he perdido esa esperanza. ¿Y por qué he perdido esa esperanza? Creo que es necesario tomar el consejo, lo que Gonzalo mencionó respecto a Porrea, en cuanto a su supervivencia por razones económicas. Es cierto para todo el proceso social. No hay ni un solo movimiento social que tenga autonomía, por razones económicas. Todos estamos cooptados y todos estamos siendo usados como una milicia, en forma muy parecida a, lamentablemente, lo que le está sucediendo al frente al campesino de Zaquil Zamora, que fue un voluntariado que llega al Estado pidiendo ayuda para acompañar el proceso y acaba siendo sometido económicamente y no puede hacer nada que no esté pautado y esté en la línea del gobierno porque no tiene medios económicos para ir a ninguna parte. Yo soy promotor y fundador del Frente del Consejo Socialista Nacional de la Agroecología. La misma situación. La misma situación donde grandes agroecólogos acaban siendo funcionarios y el gobierno tiene un proceso sistemático de captar a la mejor gente y no siempre a la mejor gente, sino a la más revolucionaria, a la que tienen más capacidad de denunciar y captarlos y cooptarlos y convertirlos en funcionarios. Es por esto, compañeros, que yo creo que llegó el momento en que las fuerzas revolucionarias, nosotros que estamos aquí, sobre todo los movimientos sociales, hablan muy particularmente de las fuerzas sindicalistas, de los sindicatos, que esas fuerzas están siendo divididas por medios políticos. No sé si es la derecha que va a dividir, pero los pequeños partidos sobreviven y se multiplican y viven a la sombra de quien les tira una migaja y ese proceso nos divide. Creo que estamos llegando por necesidad a un momento pospolítico, un momento pospolítico que nos va a llevar a un proceso ecuménico donde, esto es mi creencia particular, cada uno tiene la suya, pero permítame decirlo, donde la persuasión filosófica, ideológica, va a quedar a nivel íntimo como la religión y se va a manifestar, como lo estamos viendo, en el precioso proceso que se está llevando a cabo en las plazas de Europa, en las plazas del sur de Europa, como en la plaza del sur, donde, curiosamente, y les quiero decir eso, se están usando muchos slogans nuestros, slogans que se nacieron aquí. El pueblo unido nunca será vencido y, si ustedes se fijan, hay una cantidad de slogans nuestros que están siendo usados allá. Entonces, el valor tan grande de nuestro proceso revolucionario que persiste y sigue creciendo en el mundo y la gente del mundo viene aquí admirado a estudiar nuestro proceso, pero nosotros que vivimos adentro y sabemos las miserias de lo que estamos viviendo, sabemos que tenemos algo muy valioso que no podemos dejar morir, pero tenemos que empezar a prepararnos para que esto tenga continuidad más allá del hiperliderazgo que el compañero Parra también mencionó sin mencionar la frase de Monerero. Este proceso, ya por razones de accidente, ya por razones de agresión, que estamos siendo agredidos por todas partes, ya por razones de vuelta atrás ideológica o de interés político, pues de no funcionarnos hacia adelante en términos revolucionarios y tenemos que estar preparados, preparados socialmente, en un gran frente social, en un gran frente social con intención política, pero es el mismo punto en que estábamos cuando creamos la APR, la Asamblea Popular Revolucionaria. Esa Asamblea Popular Revolucionaria tiene hoy una vigencia extraordinaria y tenemos que mantenerlos mediante la vida autónoma de los movimientos que la componemos, de los movimientos sociales, de los sindicatos y eventualmente, si la Asamblea Popular Revolucionaria en un momento de tiempo nos persuadiéramos que no es suficiente para persuadir y jalar al gobierno en la dirección correcta que es la dirección de la izquierda, la dirección de la revolución social-económica por la que está allá y que es la que está planteada. Entonces, eventualmente, veríamos que la APR, la Asamblea Popular Revolucionaria, no sería suficiente y nos veríamos en la desagradable situación de tener que romper con el proceso e inventar algo por ese mismo camino, pero ya con una ruptura, que sería algo parecido a una confederación a una confederación de socialistas libres. Pero, pero, no creo eventualmente que sea necesario llegar allá. Yo creo que si usamos el valor de la Asamblea Popular Revolucionaria fortaleciendo el concepto, metiéndonos todos allá, fortaleciendo nuestros movimientos, eventualmente vamos a tener la posibilidad de obligar a este gobierno a irse por el camino que debe. Tendría algunas cosas más que decir, pero yo creo que con esto es suficiente de momento. Y, aún le queda tiempo a los dos o tres compañeros, a mí me gustaría mucho, sinceramente, escuchar a Stalin, Pérez Borges, decirlo algo, y al compañero Montempo, también. Muchas gracias. Uno viene siguiendo el desarrollo de Aporrea dentro de un proceso y uno tiene la costumbre, o yo tengo la costumbre, de imaginarme los procesos, los organismos y nuestra revolución como un organismo vivo. El primer deber que tiene la revolución es mantenerse con vida. para mantenerse con vida, lamentablemente, maravillosamente, tenemos un gran líder. Lamentablemente, el líder es la piedra angular del proceso y sin el líder creo que todavía no estamos preparados para sobrevivir como revolución. Es decir, tenemos dos cosas distintas, la revolución y el gobierno. Y la revolución y el gobierno que no son cosas iguales y que a veces ni siquiera se tocan, tienen que sobrevivir a más. Tienen que sobrevivir a más. Por eso, nosotros vemos que, y no estoy justificando nada ni a nadie, por eso nosotros vemos que en muchas ocasiones el gobierno se abraza con los animales más asquerosos, más espinosos, más duros, más conchubos, pero sobrevive. Este año, el año 2011, se lo estaba comentando hace rato Luisano, este año, el año 2011, es el único año no electoral en la historia de la revolución desde el golpe de Estado para acá. Y el gobierno, hábilmente, desde la óptica militar lógica en el que hay nosotros y un enemigo, creó un año electoral. Las elecciones son en diciembre del año 2012. ¿Qué hacemos nosotros en campaña? Es una estrategia de supervivencia del gobierno. Pero no de la revolución. Por consiguiente, la revolución no debería asumir el discurso, la debería asumir el gobierno, solamente el gobierno. Ahora, cuando nosotros asumimos el discurso del gobierno, nos desnaturalizamos. Una de las cosas que les suele ocurrir a nuestros compañeros, nosotros mismos, yo no puedo acumular la experiencia que acumulan otros acá, nosotros en la guerrilla, pero nosotros levantábamos pancartas y escribíamos a mano. A nosotros no nos daban gorras ni franelas para ir a una marcha, ni naranja, ni agua, ni sanguchitos, ni un carajo. Es más, sabíamos que la policía sí podía nos caer a plomo. No era como ahora que la policía nuestra nos protege. Entonces, lo que nos está ocurriendo es que a los elementos revolucionarios, leas, a los hombres y mujeres que todos los días salían a marchar por tales o cuales reivindicaciones, van incorporándose al gobierno y la revolución degenera en gobierno. Esa revolución degenera en gobierno y por supuesto sus miembros también degeneran en funcionarios. Se convierten en parte, o nos convertimos, porque yo también soy funcionario, nos convertimos en parte de una estructura que a veces nos obliga a callarnos la boca, a veces nos obliga a hacer cosas que realmente no nos parecen apropiadas, o simplemente uno debe aprovechar los espacios como este para poder plantear cosas como este. Porque si yo digo en determinados espacios que la revolución y el gobierno no son lo mismo, ustedes saben que voy a pasar hambre como el compañero Diógenes dijo hace rato. Entonces, a partir de ese breve análisis, yo me planteo ¿cómo podemos nosotros lograr que la revolución sobreviva aún sin este gobierno? Es posible que la revolución sobreviva sin este gobierno porque este gobierno depende de las elecciones y si este gobierno con la ineptitud que le caracteriza para resolver cosas desde el punto de vista técnico pierde las elecciones del año 2012, es decir, las elecciones que adelantamos. ¿Cómo sobrevivimos nosotros? No solamente los funcionarios sino los que están afuera de la estructura del gobierno pero que seguimos siendo revolucionarios y que fuimos revolucionarios antes de que apareciera un tipo llamado Chávez en el escenario. Nos estamos dando golpes en las universidades o en los liceos desde antes de que apareciera Chávez y diera un intento de golpe de Estado. Entonces yo creo que de nuestra parte y vinculando de todo este planteamiento al tema de los medios debemos abandonar dos cosas. La primera es la improvisación. La improvisación que hace que todo lo que planteemos sea chuputo. No es que vamos a pasar la vida planificando pero no podemos seguir haciendo cosas chuputo. ¿Por qué fracasó la famosa reforma de la Constitución? Nos fracasó porque el planteamiento era chuputo era improvisado y además había que corregirlo con dos meses de antelación en si teníamos 33 artículos y había que meterle 36 más para complacer las apetencias políticas de un grupo que quería 36 artículos más. Si yo quería la reforma la quería toda y si no la quería no la quería. No puede ser la reforma mía la del líder y por otro lado la reforma de la Asamblea. Había dos reformas. Porque la opción sí, sí sí, no no, sí no, no eso se presta a ambigüedades y esa ambigüedad el pueblo la lee y respondía a ella. Entonces el gobierno debe actuar sin ambigüedad y nosotros como revolución y en algunos casos como gobierno debemos presionar para que el gobierno actúe sin ambigüedad. ¿Cómo? Nosotros estos espacios estos espacios de los medios de comunicación no podemos esperar los medios de comunicación oficiales. Dentro de esa misma improvisación empezamos a llamar a que se armaran radios comunitarias con mucho respeto por todas las radios comunitarias que se encuentran presentes y las que hacen un excelente trabajo muchas de ellas empezamos a llamar a televisoras comunitarias y lo que ocurrió es que los vivos de siempre se hicieron de los espacios en cada parroquia en cada municipio para tener la radio comunitaria de ellos como es de ellos no es comunitaria y escuchamos y esto lo vincula al discurso cultural de Freddy y entonces escuchamos en las radios comunitarias a los tipos compitiendo con los grandes grupos que manejan radios privadas no sé la radio comunitaria de Josepin por decir un pueblo cualquiera no sé si hay alguna la radio comunitaria de allá quiere competir con FM Center y decide poner a Jerry Rivera a Shakira y qué sé yo entonces no hay vinculación entre los artistas entre las realidades los movimientos políticos los movimientos sociales la gente que está trabajando todos los días en Josepin los panas de la Mitsubishi no hay vinculación entre ellos y la radio de allá ¿por qué? porque esa radio está empeñada en competir con los factores comerciales y nosotros debemos romper con eso ahí y yo me voy a apoyar un poquito de todo y ahí me apoyo del compañero Luisino que tiene junto con Damián otro pana nuestro una radio un programa que se va a copiar de esa radio copia de esta radio yo invito a los compañeros de Aporrea a que en los espacios justamente al lado de acá con Mario Silva estaba formándole su peón en ese yo lo ponía con los tuyos sí justamente estaba en ese y ese estaba precisamente formándole su rollo a Mario Silva bueno y yo los invito a que pongan un mensaje en todos los textos en todos los textos de Aporrea para que todo el mundo sepa y inviten a la gente a reproducirlo en donde sea imprímelo pégalo en la pared de tu barrio ese tipo de mensaje que la gente le quede claro que eso es para difundirlo en la medida en la medida en la medida que nosotros repártelo como sea en la medida que nosotros logremos que ese mensaje llegue a más gente seremos más revolución y menos gobierno y entonces bueno ya para para cerrar este cuento si nosotros nos rompemos con el tema de la improvisación y seguimos permitiendo que el gobierno obtuve de acuerdo a la víscera de acuerdo a la necesidad del momento y no de acuerdo al plan porque hay un plan se acuerdan había un plan Bolívar 2000 había un plan nacional había la constitución había una cosa y que había que cumplir y que había que darle cumplimiento y que desarrollar y todo eso bueno si nosotros nos presionamos desde los medios multiplicando nuestra voz en todos los medios que podamos pues y además uno de los medios más importantes es el de la calle el de todos los días en el carrito en el metro por ahí hablando con la gente ¿no? y arriesgándose y arriesgándose porque no queda otra ¿no? entonces hasta que no logremos eso no vamos a no vamos a conseguir la coherencia necesaria nuestra misma coherencia para exigirle a un gobierno que se dice representante de la revolución para exigirle a ese gobierno que efectivamente actúe como si fuera la revolución entonces nos ponemos bravos porque el gobierno entrega al camarada Pérez Becerro nos ponemos bravos porque el gobierno entrega ahora a otro compañero el cantor de la FARC pero y el gobierno no necesita sobrevivir el gobierno no está jugando a sobrevivir ¿ah? está más enredado que el coño gobierno está más enredado que el coño el gobierno está jugando a sobrevivir en un escenario internacional que a lo mejor nosotros no conocemos por completo y ojo no estoy justificando nada al contrario estoy pidiendo coherencia estoy exigiendo coherencia pero también exigimos coherencia con nuestra perspectiva porque nosotros no somos el gobierno somos la revolución entonces no nos arrecha como el gobierno asumamos que el gobierno no nos ha sabido representar correctamente y que nosotros tenemos desde la base que organizar la posibilidad de que si a mañana a Chávez le da un infarto por mala suerte nosotros tenemos incapacidad de asumir ese reto porque a Chávez le puede dar un infarto y nadie se lo va a creer van a creer que lo mataron diciendo que a mi me mataron papapapá ¿no? es verdad compañero ustedes me disculpan pero es verdad si mañana a Chávez por mala suerte le pasa algo ni Dios quiera porque además todos sabemos los riesgos que ello implica si nosotros no logramos esa organización en la base sin sin media extinta sin engañarnos es decir no nos sigamos comiendo el cuento no nos sigamos comiendo el cuento a lo que yo los invito es a que y invito a los compañeros de Aporrea y mis inscribos en esa lucha es a que nosotros tengamos claro que el gobierno no es la solución el gobierno es una de las vías para esa solución pero que nosotros somos quienes debemos ser gobierno porque así lo establece la constitución porque así lo establece la ley de consejos comunales que por una parte establece que esos mismos los consejos comunales son poder originarios y por otro lado dicen que es poder constituyente y por otro lado más dicen que es poder constituido o sea que el poder total está en los consejos comunales y por qué no lo hacemos porque dejamos que ellos coopten a los miembros de nuestras comunidades entonces la medida que nosotros estemos claros con nuestras comunidades y las comunidades lean conozcan escuchen vean y comuniquen el mensaje todos los mensajes en esa medida la comunidad trae la imposibilidad de tomar decisiones más asertivas nada ese es el planteamiento y bueno lo dejo porque yo tengo que ir a hacer el trabajo porque esa correa queda todo pa' luchar al patrón ni burocracia ni capital Porque esa porrea queda todo pa' luchar Ni burocracia, ni capital Es la porrea que da todo pa' luchar